Aunque sea por un solo día, los diputados iniciaron a tiempo la sesión en el Congreso de Jalisco. La desarrollaron con orden, sin aspavientos y con respeto sus compañeros. Por primera vez en mucho tiempo, los legisladores no se distrajeron con tabletas o celulares. Participaron activamente, propusieron y escucharon. Esto ocurrió así porque quienes sesionaron no fueron los diputados adultos, sino los adolescentes. Alumnos de tercero de secundaria de todo el Estado, participaron en el Parlamento Juvenil 2016, donde compartieron sus iniciativas. Daniela Muñiz, de la Secundaria Técnica 31 de Tepatitlán, propuso fortalecer la educación. Mi propuesta es sobre la educación, porque siento que es la base de cualquier ser humano. Si tienes una buena educación, vas a tener un futuro de una mejor manera que otra persona que no tuvo la misma oportunidad. Entonces, es la educación, ya que es la base de cualquier persona. Marco Antonio Rivera, de Tecolutlán, se pronunció por reformas para evitar la discriminación. Yo veo que la discriminación más notoria es en cuanto a los que no se adaptan en estereotipos sociales. Para mí esto, pues, no es muy bueno los estereotipos, ya que son solo creencias que se dan en la sociedad. Adriana Aguilar Rodríguez, de la Secundaria 57 de Guadalajara, asó la voz para combatir la contaminación. Sí me preocupa, porque nosotros no hemos visto lo que podría provocar, o sea, es un futuro lo que va a pasar si no hacemos algo a tiempo. Y pues sí me preocupa, porque eso solo lo hemos visto en películas y documentales, pero nunca nos hemos dado cuenta de lo que en realidad puede pasar. Desde Puerto Vallarta vino Jorge Ángel Cepeda, quien considera urgente mejorar la infraestructura educativa. También ese es el preciso problema. Hay escuelas que son de lámina, o sea, me gustaría que todas las personas tuviéramos una escuela bien estructurada, pero no solo un edificio, o sea, algo estructurado, capaz, donde sea posible la educación y la formación de estos alumnos. Ameyali Cervantes, del Colegio Nuevo México La Calma, llamó a fortalecer este tipo de ejercicios. Esperemos que más jóvenes se incluyan en estas dinámicas democráticas que estamos ahorita preparando entre nosotros, porque se está haciendo como un gran cambio desde antes que no se integraban los jóvenes hasta ahorita. Las propuestas de los muchachos no se echarán en saco roto. Al menos así lo prometió el diputado presidente de la Comisión de Educación, José García Mora. Para nosotros la consecuencia es que tengamos un trabajo de los temas específicamente, lo pongamos a disposición por un lado del Pleno, que le entreguemos copias que correspondan a cada uno de los temas, a las diferentes dependencias del Estado, y que podamos con eso a lo mejor impulsar algunos programas que conlleven a tener respuesta a los planteamientos de los propios jóvenes. Fue así como los alumnos una vez más dieron una muestra de civilidad a los diputados adultos. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.